Aloha chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí, otro jueves más, con todas vosotras y con todos vosotros y para hoy lo que os traigo es, pues bueno, enseñaros los que han sido para mí los productos favoritos de maquillaje del 2014 pero tengo que decir que voy a meter, tenía que meter tres productos que no pertenecen a, bueno, no es maquillaje pero han sido favoritos, favoritísimos y no podía dejar de mencionarlos Ayer colgó una entrada en el apartado del blog de mi web en el que os adelantaba algunos productos que habían sido favoritísimos pero hoy continúo, no penséis que voy a, mi lista va a parar con cinco productos no, 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 hay bastantes más, de hecho me ha costado hacer la selección pero bueno, esto es como de mucha responsabilidad porque tienes que ponerte a rebuscar en los cajones a ver, como a recordar porque realmente el año es muy largo y sí que es cierto que hay productos que te vienen rápidamente a la mente como producto favoritísimo, perdón, pero hay otros que necesita recordar y refrescar así que no me enrollo más porque hablo, me enrollo más que las persianas y bueno, espero que os entretenga el vídeo, que paséis un buen ratito ya sabéis, para eso estamos aquí y bueno, que espero que os queréis saberlo y vamos a empezar en primer lugar quería enseñaros estos polvos iluminadores compactos tengo que aclarar también que no va a ser un vídeo review de cada producto porque si no nos tiraríamos aquí hasta verano, más o menos así que simplemente mencionar los productos que son para mí o han sido para mí fundamentales en el 2014 sin duda lo tengo que meter a la lista lo llevo utilizando muchísimos años y continúa siendo pues un producto imprescindible el siguiente producto que quería meter en la lista son estos polvos bronceadores iluminadores de Kevin Aquan que descubrí este verano y que sin duda me enamoraron desde... desde... el siguiente producto que tenía que meter en mi lista de productos favoritos del 2014 se me va la voz son estos polvos bronceadores iluminadores de Kevin Aquan que descubrí este verano y que me enamoraron desde el primer momento es como que los vi y dije eres para mí sí que es cierto que los podéis utilizar en invierno pero yo recomiendo de una manera más sutil utilizando por ejemplo una brocha mofeta claro, sí, todo tiene su lógica en verano estamos más morenitas y es como que podemos abusar un poquito más porque el efecto es como bronceado escarchado es muy muy bonito, muy mono, muy mono este producto así que bueno, pues otro más siguiendo la línea de los iluminadores y de Kevin Aquan también tenía que meter por supuestísimo los Candlelight porque los conozco desde hace un montón de años y siempre pues está bien tenerlos porque es un iluminador que fotografía muy bien que es muy sutil no tiene el brillo gordo ni purpurinoso yo solo la verdad es que no me gusta y además pues da una luminosidad a la piel impresionante así que a la saca, a la lista más bien continuando con productos para el rostro no podía dejar de mencionar del Mablend de Vichy que sí que es cierto que una vez entramos en verano dejé de utilizarlo porque es una base de maquillaje algo pastosa, cubriente y bueno, pues en verano me gusta generalmente que la piel transpire más pero tenía que mencionarla por eso que os digo porque creo que es un buen producto para cubrir imperfecciones o marquitas y bueno, ya sabéis que yo la utilizo mezclándola con la Face & Body de MAC otro producto que me ha gustado mucho ya sabéis que a mí me encanta trabajar el tema de la piel y utilizar o probar muchos productos bien, pues quería mencionar sin duda el Unimagic de L'Oreal porque lo utilizo muchísimo es muy fluido, no es nada graso de hecho es libre de aceites aporta a la piel un toque de luz muy mono lo podéis poner solo o mezclado con algún producto en este caso, pues por ejemplo, una base de maquillaje y bueno, de hecho me lo habéis visto en numerosos tutoriales y bueno, pues tenía que mencionarlo ¿Máscaras de pestañas? pues sin duda, sin duda, sin duda mi favorita del 2014 ha sido Better Than Sex de Too Faced no os la puedo enseñar porque se me acabó hace aproximadamente un mes tengo que reponerla pero sin duda me encanta ese producto dejar unas pestañas negras, tupidas, intensas, exageradas porque ya sabéis que a mí es como me gusta que queden al fin y al cabo mis pelos peludos de las pestañas así a tope pero ahora, bueno, estoy utilizando esta de Ilamascua que la verdad es que me... o Ilamaska la verdad es que tengo mis duros Ilamaska, ¿no? bien, del 4 que también me gusta mucho de hecho el cepillo es una pasada es bien gordito para trabajar bien la pestaña y es un negro muy intenso más que nada por acabarla así que es cierto que me gusta mucho, ¿eh? pero bueno, como la tenía ahí hasta que repongo la de Too Faced pues me gusta ir gastando productos aunque parezca mentira y no os lo podáis crear sí, me gusta ir gastando cosas es más, me siento más feliz cuando digo ¡ay! se ha acabado a la basura soy feliz y como corrector tenía que mencionar este de Nash porque me gusta para varias zonas o para varias funciones para la parte de mis marquitas ya sabéis que tengo algunas en la zona del pómulo es un corrector que cubre además es de acabado mate ligeramente empolvado ya os digo ligeramente porque a mí los productos que acaban en polvo empolvados no me gustan no me gustan y bueno, también se puede utilizar, por ejemplo podéis realizar un triángulo en la zona justo de debajo de la ojera más o menos realizando estos, estos, sí estos líneos y aportaremos luz a esa parte del rostro siempre eligiendo una tonalidad más clarita que vuestro tono de piel o incluso para la zona de la ojera si no la tenéis muy seca y queréis obtener una cobertura bastante alta mi adorada Naked Doss de Urban Decay tenía que mencionarla junto a como habéis podido ver en mi post la chocolate bag de Too Faced porque son mis básicos de hecho es lo que prácticamente suelo utilizar siempre porque bueno, está muy en la gama de tonalidades que me gustan a mí cálidas además tiene una sombra negra me he equivocado una sombra negra mate que siempre es fundamental tener que de hecho yo creo que es lo único que le falta a la Chocolate Bar una sombra negra y bueno, pues nada que muchas me preguntáis que cuál es mejor si la Chocolate Bar o esta y bueno, yo siempre digo que cualquiera de las dos que compréis os va a gustar no me puedo decantar por una o por otra porque es que para mí van unidas son fundamentales y la verdad es que son una pasada también tenía que mencionar este perfilador de NYX en el tono Deep Purple porque es el que utilizo para delinear mis labios con el labial Rebel de MAC que no lo voy a sacar en favoritos del 2014 pero eso no significa que no me encante pero bueno, que ya sabéis que tenía que decantarme por algunas cosas pero es el que utilizo siempre es muy bueno la cobertura también es perfecta es cremoso se trabaja bien así que además parece que nunca se gasta porque sigue siendo igual de largo que hace 20.000 años bueno, sin duda no podía dejar de mencionar estos polvos bronceadores de Chanel que me regaló mi hermana en mi cumpleaños en mayo y la verdad es que me encantan los he utilizado mucho pues como os comentaba este verano y ahora también pues de una manera más sutil también me gustan mucho no sé yo ya sabéis que de por sí soy fan de los polvos bronceadores así que este bueno, aparte es una textura como en crema que bueno yo lo aplico con una brocha de pelo sintético se trabajan genial y son preciosísimos pero precioso, precioso vamos con los labiales todos los que os voy a enseñar son de MAC sí porque me gustan el primer labial que quería enseñaros pues es este es el patiserie de MAC me gusta mucho el pobrecito está en las últimas está mirando ya para abajo pero bueno le queremos igual es un tono muy ponible para llevar en el bolso muy socorrido porque si lleváis un maquillaje muy cargado de ojos y no os queréis calentar con qué tonalidad me pongo los labios pues es el típico labial que es una buena opción siempre el Angel el pobrecito está ya pues nada preparado para el Back to MAC no le queda nada el pobrecito está ya acabándose es un rosa con un punto de malva muy bonito y luego ah mira pues el Reverse sí que lo había puesto en favoritos pues pensaba que no bueno pues el Reverse también lo he metido en favoritos del 2014 porque es un color muy sexy muy peludo y el Hue es un tono rosa algo más nude o más maquillaje que el Angel es el típico labial que llevas en el bolso que y que siempre puedes utilizar en cualquier momento vale o qué y bueno por último quería hacer mención a los tres productos que os he comentado al principio del vídeo que no son maquillaje pero han sido una locura un descubrimiento para mí y que no puedo vivir sin ellos en primer lugar quería enseñaros este exfoliante de L'Arche ¿por qué me gusta? bueno aparte creo que es muy original es que el pelo se me pega todo el rato a la cara bueno ya estoy es muy especial como os comentaba porque tiene trozos de sal gorda pero luego la ve tiene una textura muy cremosa y muy hidratante que deja la piel como el culito de un bebé y no os estoy exagerando se queda increíble muy suave y va muy bien para pieles grasas a mí por ejemplo me va perfecto y bueno pues eso que lo utilizo muchísimo generalmente en la ducha así como en momento de spa y de relax ¿sabéis? que ya no hablo más y luego pues sin duda tenía que mencionar la manicura permanente Yelark que descubrí a mediados de año y que de hecho tengo un vídeo subido en mi canal de Youtube y en mi página web os voy a dejar el link justo debajo de este vídeo para que podáis revisarlo y bueno quería decirlo también porque muchas de vosotros me preguntáis que qué color llevo en mis uñas y bueno tengo que decir que siempre utilizo esta manicura permanente porque yo ya ni me molesto en utilizar esmaltes normales porque con el tema de fregar en casa yo aparte soy muy torpe muy bestia y enseguida por ejemplo los dedos índices me saltaba el esmalte y a mí eso de llevar las uñas a medias no me gusta personalmente así que opto por esta manicura a mí no me estropea las uñas yo lo que sí que hago es a lo mejor utilizo las llevo pintadas un mes y luego descanso tres semanas y yo la verdad es que no he tenido ningún problema y bueno pues eso el tono que llevo ahora es el o cuando me veis este tono es el scarlet de esto de esta manicura y luego otro color que también me gusta mucho es el pink daisy que es un rosa pastel monísimo o este que es un rojo intenso sin ningún tipo de brillo muy bonito se llama Ferrari Red y bueno son mis esmaltes favoritos favoritísimos es una pasada esta máquina es genial y ya por último lo que mantiene mi piel a raya en cuanto al acné ya sabes que soy una señora granuda peluda pues es bueno ya os hablé también hice un vídeo hace muy poquito con mi rutina actualizada de cuidado de la piel podéis revisarlo también os lo dejaré por aquí abajo es este producto espero os he sido de Benzoilo creo que era Benzoilo si que bueno el pobrecito está ya espurrido y nada muy bien ahora pues en mi época de más acné lo utilizaba cada día por la mañana y por la noche pero bueno no voy a enrollarme como se utiliza porque hice un vídeo específico así que lo voy a dejar aquí pero sin duda pues como veis tengo la piel genial excepto algún granito puntual que me pueda salir pero como veis tengo la piel bastante despejada el poro bastante cerrado y bueno que I love you bien señoras pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado me gustaría que me dejarais en comentarios pues no sé vuestros productos favoritos del 2014 si no todos los que más os han gustado me gustaría saberlo la verdad para bueno yo también soy un poco cotilla en el fondo un poquito y bueno pues nada que muchísimas gracias por pasar comentar puntual y nos vemos muy pronto buen fin de semana adiós 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 adiós